¿Qué tal, amigos suscriptores de Larequistenia.com? Bienvenidos a otro tema más que abordamos aquí en Larequistenia.com, que es un ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos, para que todo lo que tocamos aquí, todos los temas que tratamos sean de bendición para ustedes. El tema de hoy con nuestro queridísimo pastor Ronald Torres de Venezuela tiene que ver con el éxito. Recientemente alguien me preguntó, me dijo, Iván, ¿qué es el éxito? Y yo, guau, ¿cómo definir el éxito? Y dije, no, 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 para momento, como dirían los amigos cubanos, para la guagua, porque este tema es para el pastor Ronald Torres. Porque la pregunta es, ¿cómo podemos definir o describir el éxito, pero bíblicamente llevado a la palabra? Pastor, buenos días, ¿cómo estás? Iván, bendiciones, gracias a toda la gente linda de Larequistiana, gracias a todos sus seguidores que están ahí, que siguen la cuenta Larequistiana.com. Le invito a suscribirse, si usted no está suscrito, ya que se mantenga la campanita de alerta encendida, para que cada vez que suban un video, que cada vez que suban una prédica, que cada vez que suban una consejería, pues usted la pueda ver. Gracias, Iván, una vez más por la invitación. El problema es cómo definimos el éxito, y normalmente el éxito lo definimos de una manera errónea, porque es lo que el mundo llama éxito. Para el mundo, una persona exitosa es aquella que ya es su propio jefe, que tiene un carro, que tiene una casa, que tiene una cuenta bancaria, que tiene una vida estable económicamente. Y es algo que el mundo ha definido con éxito, como éxito. De hecho, aún en las iglesias, el éxito se define como que cuánta gente tú tienes en tu iglesia, cómo es de grande, cuántas luces, cuánta banda tienes, cuántos micrófonos, cuántas cámaras, cuántas personas asisten a tu iglesia. Y dependiendo de cuántas personas o cuántos libros has escrito, la persona dice, ¿es exitoso o no es exitoso? Y creo que el éxito en la Biblia no tiene nada que ver con el éxito del mundo. Es todo lo contrario. Y vamos a empezar por el gran Jesús. Digo el gran Jesús porque es el gran maestro. Para el éxito para Jesús fue discipular, fue alcanzar discípulos que hicieran discípulos para el reino, para Cristo. Y cuando vemos el éxito, cuando vemos cómo Jesús define el éxito, Jesús dejó todo lo que él era, todo. Dejó trono, dejó oro, dejó riquezas, dejó estar en el trono celestial para venir. De hecho, cuando vemos Filipenses 2, vemos cómo Jesús dejó todo lo que tenía por venir a la tierra, a morir por los pecadores. Dice, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que produce ese querer en las personas. ¿Y qué quiero decir con esto, Iván? Que yo no he visto a ninguna persona dejándolo todo, sufriendo, siendo humillado, colocándose en una corona de pina, siendo crucificado en una cruz. Y tener eso como éxito. Todo lo contrario. De hecho, los judíos se sentían a vergonzados de ser supuesto mesías. Digo supuesto porque para ellos era un supuesto mesías. Ellos estaban esperando a un hombre exitoso como David, como Salomón, como Saúl en sus tiempos. Y pues se encuentran que llega un hombre a hablar de amor. Llega un hombre a hablar de que hay que amar al prójimo, hay que amar al enemigo. De que mira las aves del siglo que no siembran ni ciegan, pero todos los días el Padre las sustenta. Y entonces eso como que no gusta mucho. Y cuando vamos a la Biblia, en el mismo Filipense, en el mismo Filipense 3, del 7 al 8, este es lo que dice, define Pablo como éxito. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he tenido como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y tú dices, ¿cómo? Esa es la definición de Pablo de éxito, del apóstol Pablo en Filipense. Ojo, y Pablo estaba escribiendo esta carta, pero la carta de los Filipenses es una de las cartas que él escribió desde la prisión. Ahora yo te puedo preguntar, ¿qué es el mismo que un texto que mucha gente tiene por texto muy glorioso? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero ese es Filipense 4 o 13. Tienes que leer el 12 y el 11. Dice, sé vivir en escasez. Sé vivir sin nada, sé vivir con poco, sé vivir con mucho, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la gente tiene ese texto como de exitoso. No, todo lo que voy a emprender, todo lo puedo en Cristo que me fortalece sin entender el contexto. Y de hecho, ese es Pablo, pero también vemos a un Juan y Bautista, que fue un hombre que fue el que le abrió el camino a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que su ministerio duró seis meses. Y Iván, y para todas las personas que están aquí, no se registra en la Biblia ningún milagro que haya hecho Juan el Bautista. Ni uno. Su ministerio duró seis meses y le cortaron la cabeza. Y Jesús dijo de ese hombre que no ha habido ni habrá profetas como Juan el Bautista. O sea, que para Jesús, el éxito es totalmente contrario a lo que nosotros creemos que es el éxito. Porque si tú dices, si yo digo, Juan el Bautista fue una persona exitosa. Me dice, pastor, ¿cómo va a ser una persona exitosa? Su ministerio duró seis meses, le cortaron la cabeza y no hizo ningún milagro. ¿Eso es éxito para usted? De repente para ti y para mí no es, pero la Biblia dice que Jesús dijo que no ha habido ni habrá profetas como Juan el Bautista. O sea, lo que es éxito para Dios, para el hombre de repente no es éxito. Y yo no sé qué conceptos tenemos a veces de éxito, ¿verdad? Y por eso estamos aquí debatiendo sobre esto, ¿no? Pero el éxito que padece en la Biblia es totalmente contrario a lo que Dios dice que es éxito. ¿Podemos llegar de repente, pastor, a un punto de equilibrio? Porque sabemos bien, claramente, que hay algunas personas que cuando se les habla de prosperidad humanamente hablando, es decir, de bienes materiales, de una buena posición, de un buen trabajo, están en contra de ello y se van al otro extremo porque también son un poco religiosos, digámoslo así, ¿no? ¿Será que hay un punto medio que uno pueda decir es que se puede ser exitoso humanamente hablando? Es decir, hablando de lo material, de lo profesional, etcétera. Pero también de lo espiritual. ¿Podemos encontrar ese punto medio? ¿Cuál sería tu sugerencia y cómo lo aplicaríamos sacándolo de la palabra? Es que, Iván, ¿cómo te digo? Pues lo que nosotros vemos como éxito. Para otras personas, de repente, yo no soy un pastor exitoso porque mi iglesia no es grande. Por ejemplo, yo puedo decir, no, mira, yo estoy haciendo discípulos, que hagan discípulos en un proceso lento, en una iglesia pequeña. Entonces, ah, no, 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 ¿cuántos seguidores tienes tú? Hemos llegado al punto de medir el éxito de un pastor, de un hombre de Dios. ¿Por cuántos seguidores tiene la red social? Es increíble lo que hemos llegado. ¿Por cuántos views tienes? ¿Por cuántos me gustas tienes? Y eso ya cataloga de cuántos seguidores tienes, sin medir palabras y dices, no, esta es una persona exitosa. Es una tendencia, no solo a los pastores, a todos, toda la gente está, estamos metidos en esa misma bolsa. Todos, todas las áreas, diría yo. Entonces, la persona, por ejemplo, tiene ese concepto de, ayúdate que yo te ayudaré, eso no es bíblico. Obviamente, tú, mira, pastor, ¿cómo lo decías tú? Yo creo que el éxito se define, Juan, cuando tú tienes un propósito de vida, y creo que eso va conectado con la palabra éxito. Cuando tú consigues en tu vida hacer el papel que tienes que hacer aquí en la tierra por el cual tú naciste, y ahí tú eres exitoso. De hecho, hay personas que han conseguido el éxito y dicen, yo no soy un pitor famoso, pero pito obras y eso me hace feliz porque esas obras ayudan a transformar vidas. Y entonces, cuando tú ves eso, dices, wow. Y tú dices, pero mira, pero no estás interesado en publicarlas en un museo. No, no, porque ha conseguido su propósito. Y hay gente que cree que, dice que cree que el propósito de vida es tener dinero, pero que cree que el propósito de vida es estar bien. Y déjeme decirle, Jesús dijo, perdóname que le diga esto, pero Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Y que tranquilo, que él había vencido al mundo. O sea, que por muy exitoso que tú en el mundo quieras ser, vamos a tener circunstancias difíciles. Vamos a tener problemas. De hecho, para mucha gente, Steve Jobs, que fue de Apple, murió de un cáncer. Y mucha gente lo considera exitoso, pero en sus últimos días, él dijo que todo el dinero que tenía no lo pudo pagar el mejor médico y no tenía salud. Y es increíble como nosotros a veces, ¿cómo lo podemos mezclar como cristianos? Cuando tú consigues tu rol en el reino de Dios, en tu vida, y dices, esto es lo que yo estoy haciendo y esto para mí es exitoso. Por ejemplo, yo estoy haciendo discípulos que hagan discípulos. Para mí, para mí como pastor, eso es un éxito. Si una sola persona se conforma, eso es un éxito. Estás cumpliendo con tu propósito, obvio. Sí. Con tu propio propósito. Claro, con una persona estás cumpliendo el propósito ya, de hecho. Pero cómo, por decirlo algo, y estoy aterrizando esto a lo humano, y obviamente tú te encargas de lo espiritual y agradecemos mucho eso, pastor, para poder crecer espiritualmente. Para eso está este ministerio de larraquistiana.com. Pero yo sigo, obviamente, insistiendo en la parte humana. Soy humano, vulnerable, imperfecto. Y entonces uno dice, ¿cómo no confundir la falta de compromiso, por decir algo, con responsabilidades terrenales, con las metas y logros que se propone el ser humano, etcétera? ¿Cómo no confundirlo? Ayúdame a no confundir eso de repente decir, no, no, no. O sea, yo cumplo con esto que es pequeño, para mí grande, pero de repente no confundirlo en buena onda, lo digo en buena onda, no confundirlo con también crecer humanamente, terrenalmente en cosas, en compromisos, en profesiones, etcétera, etcétera. El problema es cuando le agregamos a nuestra vida el ismo. ¿Cómo? ¿El qué? Sí, el ismo. ¿Istmo? ¿Istmo? Ya. Humano no es malo, es bueno. El problema es cuando le agregamos humanismo. Ok. Ahí hay un problema, porque te centras en el yo y en tu ego. Lo moderno no es malo. El problema es cuando le agregamos modernismo. Ahí hay un problema. Las emociones no son malas. El problema es cuando le agregamos emocionalismo. Entonces, ese ismo es lo que me mete al problema. Porque cuando yo le agrego el ismo, el humano, le agrego el humanismo, me centro en el yo. Y cuando yo me centro en el yo, yo me voy a llevar por delante a quien tenga que llevarme para yo alcanzar lo que yo considero como un éxito. Entonces, sí, como humanos podemos tener, yo oro y yo oro para que todas las personas puedan alcanzar su éxito. Lo que se han propuesto en la vida. No es malo, Iván, no es malo estudiar. Yo estudié en la universidad. Yo me gradué, tuve una empresa en mi momento, compré casa, compré carro. Eso no es malo. No es malo. Eso es de humano. El problema es cuando le agregamos el ismo, humanismo. Porque eso habla de la filosofía humana. Y hay tres filosofías. Está la humana, está la diabólica y está la de Dios. Entonces, el problema ahí, para realizar en un punto central, no le agregues el ismo a tu vida. El humanismo, el modernismo, el emocionalismo, las emociones no son malas ni buenas. Son buenas. Celebramos porque las emociones son de Dios. El ser humano, el ser humano fue creado por Dios, es la creación de Dios. Lo moderno, ¿cómo te encuentras lo moderno? Por ejemplo, si estamos conectados aquí a través de la red cristiana.com, a través de esta red social, y esto es moderno. Por ejemplo, cuando le agregamos modernismo, el ismo es el que hace que ese éxito, que pueda ser de bendición para la vida, se convierte en una piedra de tropiezo que me aleje cada día de Dios y de las cosas. Porque entonces tú ves a una persona centrada en sí misma, egocentrista, ególatra, sin humildad, y vemos que pues no, 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 no alcanza eso que la persona quiere alcanzar, porque siempre para tú alcanzar el éxito completo y pleno en tu vida, necesitas tener a Cristo en tu corazón, porque no se puede ir a Dios sin Jesús. Entonces, el problema es el ismo. Si te me gusta, ¿cómo aterrizamos esto? No, no, me quedo con esa, me quedo con eso del ismo. No lo había pensado y tiene mucho sentido para la reflexión, precisamente, eso del ismo. Pregunto y digo todo esto, Pastor, porque abro mi corazón, soy sincero, también bastante escéptico, sobre todo con las personas que alcanzan muchos logros humanamente hablando. Entonces uno, a veces, yo lo he pensado así, te soy sincero y te abro mi corazón, Pastor, como que uno dice, no, si esta persona tiene mucho dinero o tiene empresas o algo, estoy como que no confío mucho en esta persona, porque como que su Dios es ese, como que puede pasar por encima de mucha gente, etcétera, sin importarle, para alcanzar esas metas. Pero he tenido la bendición y el privilegio de conocer un grupo que se llama Hombres de Valor. Y es de ese grupo de Hombres de Valor, o sea, ¿quiénes están? ¿Quiénes lo componen? Son grandes empresarios, pero son cristianos, son temerosos de Dios. Y he podido compartir con ellos algún tiempo, momentos y todo, sé que son imperfectos como lo somos todos los seres humanos y todo, pero tú notas en ellos ese deseo de agradar a Dios primero, ese deseo de ser hombres íntegros, hombres de valor, siguiendo valores y principios cristianos, amando a Cristo, temiendo a Dios. Y entonces he podido descubrir en esta última etapa de mi vida, Pastor, te abro mi corazón, reitero, que digo, oh my God, sí es posible, sí es posible, los he conocido y sí es posible, aunque no es muy común verlos, la verdad, no es muy común verlos. Pero eso me inquietó a mí, inquieta a mi corazón y uno dice, sí, sí es posible ser un hombre con el espíritu correcto, un hombre que teme a Dios, que sigue la palabra y también tener éxito por decir algo humanamente, ¿no? Profesionalmente hablando, Pastor. Sí, sí es posible, claro que sí, Iván, y cuando las personas ponen primero a Dios, pues vemos a Abraham, vemos a un David, vemos a un Job, o sea, sí es posible, claro que sí. Vemos también a un Nicodemo, que es un hombre que quería acercarse a Dios, que era un hombre en el momento, era exitoso. Vemos a un Mateo, también, a un José de Arimatea, que fue el que le prestó la tumba a Jesús, porque todo lo Jesús fue prestado, el burro fue prestado, la canoa fue prestada y la tumba fue prestada, o sea, la cruz fue prestada, todo era prestado, no tenía nada, no tenía nada de él, todo era prestado. Y vemos que Jesús, pero sí hay gente, obviamente, porque, y sobre todo, por ejemplo, cuando Jesús estuvo, las mujeres ayudaron mucho en el ministerio de Jesús, las mujeres financiaban, el ministerio de Jesús ayudaban, ayudaban, colaboraban, sembraban, y entonces, y obviamente porque es reino, vamos a estar claros, amaditos, por el amor a Cristo, las riquezas, el reino se mueve con dinero, o sea, para extender el reino, para mandar misioneros, para comprar biblia, para ser discípulos, para comprar computadoras, para sostener misioneros fuera, se tiene que tener eso, ¿no? Y obviamente Dios trae personas a la iglesia, como tú dices, y exitosamente, humanamente hablando, y pues, y son gente piadosa, son gente que Dios bendice, y son gente que Dios prospera, pero no es para todo el mundo, ¿por qué digo que no es para todo el mundo? Porque hay personas que, obviamente, como dice por ahí un dicho o un mal dicho, ¿no? Dale poder a alguien, lo conocerás. Bueno, dale dinero a alguien y sabrás quién es. Entonces, hay personas que más bien, yo creo que se tienen que mantener limitadas, porque si llegan a un momento de éxito, como el mundo lo dice, pues se pierden. Y no solamente se pierden ellos, pierden a un poco de gente también. O dice, guau, dice, Iván, imagínate, si comenzó la red cristiana con 5.000 seguidores, ¿verdad que tiene un millón? Ahora, pues, hay que hacerle cita, pues, ¿para qué? Ahora ni entiende el teléfono. El día que pase eso, yo agarro, yo agarro, yo agarro, y digo, mira, Iván, ¿tú te acuerdas cuando nosotros comenzamos la red cristiana que teníamos, que tenía 100 seguidores? ¿Tú te acuerdas? Yo sí me acuerdo. Entonces, y eso, pero, y yo oro, ¿verdad? Y como digo, no es malo estudiar, no es malo tener empresa, no es malo tener un auto nuevo, no es malo tener una casa, ¿verdad? No, porque entonces caeríamos en el otro extremo. Entonces, no, todo es pecado. No, no, no es malo. ¿La religiosidad? Caemos en el fariseísmo, caemos en el fariseísmo. Pero el problema es cuando también no tenemos un control, y entonces todo lo quiero, yo voy a declarar que esto va a ser así, porque yo lo voy a lograr que el nombre de Jesús no, tampoco. O sea, hay que haber un equilibrio, tiene que haber un equilibrio de la verdad y el amor. Juan 14, 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Eso lo dijo Jesús. O sea, que el único camino al éxito, el único camino a Dios, que es el éxito del ser humano, porque fuimos creados por él, es Jesús. Si tú tienes un subio en tu corazón, y con esto quiero como aterrizar todo esto, el verdadero éxito del ser humano, es tener a Jesús en el corazón. Si tú y yo tenemos un Jesús en el corazón, puedes decirte, vas a pasar por un nuevo, y puede ser que pasemos por necesidades, podemos haber pasado por el proceso, pero cuando una vida está fundada, una familia está fundada en la roca que ha escrito Jesús, dice su palabra, no lo digo yo, dice su palabra, que nada lo va a sacar de ahí. Dice Romano 8, que nada puede apartarme de la muerte, ni los ángeles, ni los principales, ni la potestad, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo futuro, ni lo que viene, nada puede apartarme. Y ese es el verdadero éxito, cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, cuando tú tienes a Dios, y sí, vamos a tener cosas, pero de ese tema que a veces uno, por ejemplo, cuando uno quiere hacer una carrera universitaria, se gradúa, y después de que te grabaste, ajá, ya te grabaste, y ahora hay que trabajar, porque el título no viene con una casa ni con un par, o mira, yo quiero comprarme, por ejemplo, una casa nueva, te la compraste, pero no hay que remodelarla, no hay que pintarla, no hay que invertirle dinero, y después que la tienes tan grande, entonces te das cuenta que compraste una casa grande porque querías tener a todos tus hijos, pero un día tus hijos se van a casar, y te va a quedar ese caserón, y tú te vas a convertir en un viejito, una viejita, y te va a costar limpiarla. O sea, es como que poco a poco, y yo estoy ahorita en una etapa de mi vida, donde yo digo que yo no quiero estar impresionando a nadie, a veces uno se compraba un carro nuevo porque uno quería impresionar a alguien, uno quería tener teléfono nuevo. Es muy probable, muy probable. Impresionar a alguien, entonces uno quiere tener una casa más grande porque yo quiero impresionar a alguien que tenga piscina, porque yo quiero impresionar a mis amigos, y hay un momento que te dice, yo siempre digo, ¿cuál es la intención del corazón? ¿Por qué quieres comprártela? ¿Por qué quieres tenerla? ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Te vas a sentir mejor? ¿O porque sí, la quieres y lo lograste, trabajaste por eso? Pues está bien, no hay problema con eso, el problema es cuando yo quiero estar impresionando a alguien por lo que yo soy, o por lo que yo tengo, y la verdadera pregunta es, ¿quién soy? Y para tener éxito yo tengo que saber quién soy, porque vemos a Robin Williams, un hombre exitoso en la pantalla gigante. ¿Con todo? Con dinero, con fama, con poder, todo profesionalmente exitoso. Que hizo una persona, y un hombre que murió triste y sucumbido en el dolor, de su propia fama, de su propio dinero. Pero, ahora, tampoco mal, no, entonces el dinero es malo. No, no estoy diciendo eso, no malinterpreten, no malinterpreten. El dinero no es malo, lo que es malo, somos los que administramos el dinero. Porque dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero. No dice que es el dinero, dice el amor al dinero. El problema es el amor que yo le tengo a las propiedades, a las casas, los carros, al dinero, más que a Dios. No es el dinero, ojo, yo no estoy diciendo que es el dinero malo, que es la cama, yo no estoy diciendo eso. La realidad no dice eso. Dice que el amor al dinero, pero en este caso, digamos, el amor al éxito, más que a Dios, ahí está el problema. Quédate con eso, en el ismo, en el ismo está el problema. Sí, señor. Y con esto lo concluimos, el verdadero es Jesús. Amén. Te iba a sugerir eso, o sea, para concluir y para los que vengan aquí a la requistenia.com, a este canal de YouTube, y de repente encuentran el título, el éxito, qué es el éxito, etcétera, nos regalas una oración para todas esas personas, yo me incluyo, por favor, para que podamos, no sé, encontrar verdadera y sanamente, y con el espíritu correcto, el camino al éxito. ¿Te parece, querido Pastor Ronald Torres? Claro que sí, Iván. Gracias por la oportunidad de invitarme, poder aterrizar esto en la palabra, porque siempre aterrizamos todos estos temas en la palabra, y vemos ahí a la doctora Pablo hablando de eso, a Jesús hablando de eso, y el problema no es el tener como es el amor. Y si tú estás paseando por acá, por la red cristiana, yo quiero invitarte a hacer esta oración conmigo, decirle, Señor Jesús, hoy te abro mi corazón, y te pido que tú seas el dueño, que tú seas mi Señor, y que me enseñes a ser un buen mayordomo de todo lo que tú me vas a entregar, o de todo lo que tú me has entregado ya. Y quiero pedirte, Jesús, que me ayudes a ser una persona, que verdaderamente los recursos que lleguen a mi mano, yo lo pueda usar para bendecir al prójimo, y para poder extender tu reino. Señor, yo reconozco que soy un pecador, reconozco que sin ti nada soy, porque lo dice en tu palabra que tú eres la vida verdadera, y nosotros somos los pamperos, y que separado de ti nada podemos hacer. Señor Jesús, yo te pido que no me separe, sino que quiero cada día estar más contigo, una relación íntima, real y personal, para verdaderamente conseguir el éxito para mi familia, para mi vida, para mis hijos, para mi empresa, para mi casa, y para todo lo que soy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, querido pastor. Pastor Ronald Torres, de Venezuela, siempre te lo digo cariñosamente, y muy pegadito a tu país. ¿En dónde te pueden encontrar los amigos que pasan por aquí, por el ministerio de la rechiciana.com en YouTube? En arroba pastorronaldtorres, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y en YouTube también. Ahí estamos, arroba pastorronaldtorres. Ustedes lo pueden conseguir sin necesitar alguna pregunta, alguna duda. Estamos para eso, estamos para ayudar, para ser de edificación para todo aquel que pide un ayudo. Y para orar. Y para orar. Qué lindo, de verdad. Pastor, gracias por tu lindo corazón, como siempre, por estos valiosos mensajes, para los que pasan por aquí, por la red cristiana.com. Un abrazo, bendiciones para ti, para tu linda iglesia, tu linda familia. Gracias, de verdad, por siempre. Seguir aportando para este, el eslogan de la red cristiana.com. Seguir alcanzando almas para Cristo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bendiciones para ti, para la hermana Claudia, y para todos los seguidores, y todos los miembros de la red cristiana.com. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y hasta la próxima. Vale, pastor. Ahí estamos con nuestro queridísimo pastor Ronald Torre, de Venezuela. Si ustedes no se han suscrito aún al canal de la red cristiana.com, los invitamos para hacerlo. Es absolutamente gratis, no tiene costo alguno. Usted simplemente busca ahí abajito, en donde dice suscribirse, le hace clic, queda suscrito. Y si quiere estar enterado, informado al instante de los materiales o contenidos que subimos, que esperamos siempre sean de bendición para ustedes, pues simplemente hágale clic a la campanita, y ahí está la señal de alerta, de siempre cuando estamos pendientes de verdad de ustedes, y subiendo este tipo de materiales. Gracias por el apoyo a la red cristiana.com, gracias por sus oraciones, y gracias por pasar la voz. Existe un ministerio que es tuyo, te pertenece, se llama la red cristiana.com, que esperamos sea un oasis en medio de tantos desiertos por ahí, en estas redes sociales. Muchas gracias, de verdad, por su tiempo, bendiciones, y permiso de seguir saliendo adelante con el espíritu correcto. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como la red cristiana.com Subimos material permanentemente. Activa la campanita para mantenerte informado. La red cristiana.com en YouTube. Contenidos con propósito.